Bueno, vamos a comenzar con esto Bueno, está bien El primer sorteo, el huevo de pascua A ver, si, ay, con esa mano no sirve Con la otra Hizo un malete en la mano y quedo trabado Lo tenemos Matías Venga Matías, vamos a sacar el numerito Matías Bueno ¿Qué está? A ver Saque Matías Ahí está A ver, el número es el ¿Quién se ganó el huevo de pascua? El número es el 500 Muy bien, Guillermito ahí con los tambores 548 Y a ver si dice del otro lado ¿Quién es? A ver ¿Qué dice? La letra media confusa Araceli Bianco ¿Qué tal? Mirá, qué suerte que tuvo la ara Muy bien, Araceli Muy bien, se ha ganado el huevo de pascua Espectacular A ver, a ver ahora Mezcle de nuevo Y va a venir Matías Y va a sacar otro papelito Muy bien Mirá lo que hará a Araceli Así que vas a tener Para robar el huevo también de pascua A ver si me invitan Ah, ah, ah ¿Cómo nos va a invitar a la abuelita? Bueno, a ver A ver, a ver Saque otro, saca otro Matías Tiene nuestro colaborador aquí Uno de los asistentes de producción Del programa Matías Bueno, vamos a ver ¿Quién lo ha ganado? El número es el 671 671 No, ese es de terror, Guille Ese es de terror Y acá está el ganado Claro, ese no es de sorteo A veces los tamboriles Estaban muy luches Bueno, lo ha ganado Glenda A ver A ver con A ver con Mirá vos Es la hija de nuestra profesora Mirá vos De calle Martín Güemes 30 La que tiene la Lo que siempre decimos nosotros Que en cada uno de estos grupos Que está trabajando Y para colaborar Y para solidarizarse También ¿Qué hace la gente? La misma gente del grupo Compra números Para sumar A los que tienen como objetivo Sí, aparte que es una fiesta En la cual Todos Bueno, ya se ve Por todos los sorteos Que están esperando Todos El huevo de Pascua Claro, claro, claro Este Así es que Ha sido medio difícil Poder vender los números Porque Muchísimas Hay números por todo Andan pululando por todo el pueblo Los números De huevo de Pascua En esta época es tremenda Bueno, muchas gracias por haber venido Y felicitaciones para ustedes Y para todo el grupo De Fogel Club Y por el caso Y que como nos representan En nuestra localidad también Sí, queremos Bueno, bailar en el sabor y saberes Sabores y saberes Nos estamos preparando Muy bien Y bueno, y queremos invitar A toda la gente Que se quiera acercar A nuestro taller E incorporarse Bien Día y horarios El día que tenemos ensayo Es el día viernes De 8 O sea, de 20 a 22 horas Muy bien En el Zoom En el Zoom En la calle Agustín Tosco Agustín Tosco Así es que Bueno, invitamos a la gente Que se quiera sumar A nuestro grupo Para ser bienvenidas Sí, la participación De todos Y además porque este año Tenemos planeado Organizar un encuentro de folclore Así que están bienvenidos Ah, qué bueno Que va a estar eso De un encuentro de folclore Bien Sí, se sumen más gente Para que el grupo Que a veces sea más grande Qué lindo Y yo los piernas A esa hora estoy trabajando full Por eso Me intentaría ir a prender Pero algunos de los chicos Te vamos a mandar acá Para que vayan a prender Bueno Vaya a prender Y algún día filmarnos Sí, eso sí Eso sí Vamos a hacer una llegadita Los ensayos Dale, dale Nos avisa y vamos Bueno Bueno Bárbaro Muchas gracias por haber venido Vamos a ver ahora la nota